Muy buena noche para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 69-83 para hoy 27 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora de la noche a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovechan el gangazo de Gana Gana en el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante, para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es... 0-6-2-8-0-6-28. Repetimos el número ganador, 0-6-28. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los delegados. Aprovechamos a esta hora de la noche para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos. Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda noche para todos ustedes. Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses.